Noticias Siglo TV Hola que tal, bienvenidos a Siglo TV, mi nombre es Cintia Lozano y a continuación le presentaré la información más relevante de la región. Bienvenidos, vamos con las noticias. Iniciando con la información le comento que el Ayuntamiento de Torreón no modernizará el alumbrado. Como resultado de que el Congreso de Coahuila rechazó la propuesta de incremento en el DAP para el sector industrial de Torreón, en el que se proyectaba captar 95 millones de pesos, no se realizará el programa integral de modernización del servicio, solo se rehabilitará, así lo asegura el Contralor Municipal, Lauro Villarreal Navarro. La propuesta era modificar el cobro a industrias pequeñas, medianas, para que pagaran tarifas de 300, 1.000 y 10.000 pesos respectivamente en sus recibos de CFE. De esta manera los usuarios domésticos se quedarían con el mismo cobro. Villarreal Navarro dijo que no se invertirán los 95 millones de pesos, sino alrededor de 60 millones, y se rehabilitarán redes generales, balastras y lámparas. Además, aseguró que se hará todo lo necesario para mejorar la eficiencia del alumbrado. Quedará incompleto el programa antiarsénico 2012 por parte del CIMAS Torreón. Apenas este martes publicó en Comprante la licitación pública nacional para la construcción de otros tres filtros para igual número de pozos de agua potable. Pero el proyecto anunciado para este año eran seis, con un monto de inversión de 42 millones de pesos. Se invertirán 21 millones de pesos en estos tres pozos y son recursos aportados a través del programa federal APASU, que llega a estados y municipios a través de Conagua y será por 11 millones y 10 de fondos metropolitanos del ejercicio 2012. Desde el pasado mes de noviembre, el titular del CEAS, Ricardo Aguirre, envió un oficio al CIMAS para que licitaran los pozos y hasta casi un mes después sacaron la convocatoria. Según el gerente técnico Raimundo Rodríguez, no se van a perder los recursos del programa APASU 2012 para los filtros, pero admite que el CIMAS no tuvo el recurso listo para pagar su contraparte. En el mes de diciembre aumenta la demanda hasta un 100% en la Cruz Roja. En la Cruz Roja de Torreón se incrementan las atenciones desde el 15 de diciembre hasta llegar al 100 o 125% el día 25. Félix Pérez Murillo, presidente del Patronato, dijo que la mayor afectación son los accidentes debido al consumo de bebidas embriagantes y las congestiones alcohólicas. Señaló que a comparación a hace dos años, ha crecido en un 80% el problema de las congestiones alcohólicas, sobre todo en el caso de menores de edad. Este problema se incrementa durante los fines de semana. Asociaciones civiles de Torreón demandan la falta de apoyos. Asociaciones civiles realizaron una entrega simbólica de sus beneficiarios en el Banco de México por la falta de apoyos económicos del ayuntamiento. Los representantes de las OSC subieron al despacho del alcalde, pero no los recibieron porque no tenían cita. ¿De qué beneficiarios habla? le respondió su secretaria cuando le dijeron que los iban a entregar. Las asociaciones colocaron un mapa de Torreón afuera del Banco de México y cada alfiler representaba 10 personas con discapacidad o vulnerable. A continuación, Ciclota B le presenta lo más relevante en el mundo del deporte. Santos Laguna presentó al colombiano Andrés Jair Rentería como refuerzo para el clausura 2013. El delantero tiene 19 años y viene de ser goleador con el Alianza Petrolerá de la Segunda División de Colombia con 15 goles en 21 partidos, aunque llevara un proceso distinto para irse integrando poco a poco al primer equipo lagunero. Ante la crítica que lo acompaña esta temporada, Iker Casillas, capitán del Real Madrid, reconoció por primera vez que medita la posibilidad de acabar su carrera lejos de Casa Blanca, el club de toda su vida en el que lo votó en 1999. Iker Casillas dijo que si tendría que jugar fútbol en otro sitio, no hay duda que no estaría en otro equipo que no pueda plantear la competencia del Real Madrid. Vamos con Aranza Fulciaga quien nos presentará el pronóstico del tiempo. Hola, ¿qué tal? El clima para el día de mañana miércoles en la comarca lagunera registrará una temperatura máxima de 21 grados con una mínima de 17. Para Saltillo tendremos una máxima de 15 con una mínima de 13. Y finalmente para Durango se registrará una temperatura máxima de 22 grados con una mínima de 9. Esto fue todo por hoy y les esperamos el día de mañana. Las noticias presentadas a usted a través de Siglo TV con el respaldo informativo del medio líder de la región. Le recuerdo que este es más información el día de mañana en la edición impresa del Siglo de Torreón. No se lo pierdas, Camila. ¡Gracias! ¡Gracias!